¿En qué potrero lejano se prolongará su marcha, bajo dureza de escarcha o trebolado de verano? ¿Tras qué ternero lejano o rastro de ceboarizo en el pangaré mestizo o el malacara lunanco irá recorriendo al tranco el horizonte rojizo? Relutaba la bolilla y el sombrero con ribete y andaba siempre paquetes de botas de cabitillas solo adornaba una herilla sucinto de cuero crudo era fuerte, corajudo y serio como un facón de poca conversación pero atento en el saludo Debajo del cojinillo acostumbraba a llevar la cuchilla de cuero y el recorbo oscabo amarillo tenía un recaudo sencillo corto a la usanza azurena y al borde de la encimera la california tocaba con ruido seco de andaba la llave torniquetera Con parecidos reflejos al de su sonrisa franca la cincha de lona blanca listaba el apero viejo tu usaba liso y parejo dejando un martillo bajo y usó para su trabajo con escondidas gastancias en vez de los de la estancia los dos caballos que trajo uno liviano y ligero el pangaré ya nombrado tenía paso recortado y la haya de parejero arrojado, coscojero y pronto para montar aunque manso en el andar cualquier madrugada fría en el arranque podía arrastrarse a corcovear la estampa del malacara salvo lanca defectuosa era bruñida y vistosa del lomo a la frente clara reciedumbre de tacuara que en cada nudo reluce ancho renegrido el tuse y braza encendida al pelo como si tal cosa al suelo tumbaba una vaca al cruce hombre y caballo parecen unirse en una figura sobre la larga sanura por donde desaparece y entre mis lumbres que mecen su incertidumbre en un río aún imagino que vino su fuerte cuando se fue montado en el pangaré y el malacara de tiro y el malacara que vino ¡Gracias!